Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, soy Vejantex y hoy tenemos el si vale la pena o no Project Bloodstrike Este juego que bueno lo estuve jugando un poquillo, un poquillo bastante, y más o menos ya tengo una idea de lo que va, como es y creo que ya puedo saber que esperarme Más o menos de Nitties en esta ocasión Pero antes no se olviden dejar un me gusta, comentar que les parece el juego, si les gusta, si no les gusta Y si creen que vale la pena, y obviamente suscribirse para ver más videos de este tipo Ahora si vamos a comenzar con la review, bastante simple, no me quiero meter tanto en lo técnico Obviamente voy a poner los requisitos por ahí en pantalla, hay algunos datos más técnicos Pero a ver, vamos a empezar por lo básico Primero vamos a empezar por la idea del juego, es una especie de Warzone, un shooter, primera persona Battle Royale no tiene nada más raro que lo que ya vimos en Warzone Y es verdad que tiene algunas ventajas, algunas configuraciones de armas que tal vez no veíamos en otros juegos de Nitties Aunque en el último tiempo si ya los habían como empezado a implementar Pero tal vez ahora ya lo vemos un poquito más desarrollado, más completo Pero bueno, vamos a empezar por lo principal, el ping El ping funciona bastante bien ya que tiene tres servidores Es decir, Norteamérica, América del Sur y Asia Creo, no sé si tiene en Europa al menos, no me expliqué, creo que no Pero bueno, puede que cuando esté viendo este video tal vez ya tenga En cuanto a los gráficos, el juego presenta tres gráficos distintos Bajo, medio y alto Y el bajo difiere mucho del alto Por lo que vamos a poder tener, digamos, una diferencia de requisitos, ¿no? Importante Porque jugarlo en bajo obviamente va a hacer que tu teléfono pueda correr mucho mejor el juego En cuanto a este, el modo de juego Podemos ver que tiene varios, ¿no? Podemos ver que tiene dos modos de juego principales como el Ranked y el Normal Pero obviamente siempre es lo mismo No vamos a tener distintos modos de juego, al menos por ahora Pero sí que tenemos individual, dúo y squad para jugar con amigos Agregarlos de manera sencilla ahí en la sección de amigos Y simplemente poniendo el nombre o el ID podemos agregar amigos muy fácil Si bien el juego es relativamente nuevo Está muy interesante ver que tiene un montón de jugadores Al menos en el servidor de América del Sur Obviamente en el servidor de Norteamérica seguramente tenga más Pero al menos en el servidor de Brasil Que supongo que es donde está el server Tiene un montón de jugadores, ¿no? Es que, y aunque es verdad también Me acordé justo de esto cuando iba a decir otra cosa Pero sí es verdad que comete el mismo error que algunos otros juegos, ¿no? Que suelen tener bots en las partidas Que es esto de Apenas apretás para buscar partida Te encuentro una partida, ¿no? Que esto no quiere decir que sea full bot la partida Pero sí quiere decir que Te va a rellenar cuando falten lugares con bastantes bots, ¿no? Esto es algo que ya vimos en muchos juegos Que probamos en este canal Y suele pasar esto, ¿no? Que a mí en lo personal no es algo que me guste Prefiero esperar y que Bueno, me pongan con más gente real Pero bueno, esto en Ranked no pasa Sí es verdad que encuentras rápido Y te pueden meter con bots Pero la cantidad de bots es mínima, ¿no? Es como que intentan Dejar que haya muchos jugadores reales Porque si no sería bastante aburrido No jugar Ranked así Pero bueno Si alguien quiere una versión competitiva del juego Tiene el Ranked ahí Para Jugar un poquito más contra gente real Un punto negativo de esto Y ya me entro, digamos En los puntos malos Que tiene actualmente el juego Es El tema de los bugs A ver, yo creo que es relativo, ¿no? Podés tener mucha suerte Y que no encontrar ningún tipo de bug Y bueno, como a mí Que me pasan Varios bugs que no No tiene sentido tampoco Empezar a A meterse en cada uno Desde bugs visuales Que no influyen en el juego Hasta Que se te salga Se te laguee en exceso O Que simplemente tengas un bug visual Pero que Afecte El juego, ¿no? Como que el arma no cargue Como que las texturas no carguen Y tengas que estar reiniciando El juego para poder jugar Que es algo que pasa, ¿no? Es normal Pero bueno Es una beta cerrada Y hay que tenerlo en cuenta Creo que es algo muy obvio Ya que estoy haciendo todo esto Porque Yo lo veo más como un juego casual Al menos por ahora Por todo este tipo de problemas que tiene, ¿no? No solo con eso Obviamente la conexión También presenta Un poco de problema Si bien Podés tener El ping muy bajo Puede que tengas Un poquito de lag Puede que Encuentres tirones De vez en cuando Porque Bueno, es una beta cerrada Y es normal que pasen estas cosas Todavía no hay fecha De cierre de esta beta Pero sí que el Ranked Dice que en marzo Termina Esta temporada de prueba No es la temporada 1 Es una temporada de prueba Supuestamente Por lo que En marzo Tal vez a fines de marzo Estaría terminando esta beta No se sabe No hay fecha Pero Hay que tenerlo muy presente A que en cualquier momento El juego puede dejar de funcionar Y salir de esta beta Y anda a saber Cuando lo vuelven a abrir Que es otra de las cosas Que a mí mucho no me gusta En esto de no dar fechas No dar precisiones De que la gente No sabe si tiene que jugar o no Porque tal vez El juego cierra mañana Y bueno Cosas de Nitties El gameplay está muy completo El juego tiene un montón de cosas Que yo no me esperaba que tuviera O que tal vez no me di cuenta Cuando lo probé En esa beta que hicieron De prueba Que solo estaba para Asia Pero está muy completo Tiene un montón de cosas Que lo hacen muy interesante Y lo hacen no tan repetitivo Porque sabemos que Si el juego fuera de este tipo Pero no tuviera tantas cosas Como las que tiene el juego Sería igual todo el tiempo Pero bueno Al tener tantas ventajas Tantas armas Y esto de que está en beta cerrada Te da una idea De que vamos a tener Más contenido en un futuro Por lo que Lo hace muy interesante El hecho de que Ya esté bastante completo Y con muchísimas habilidades Esto del UAV De los vehículos Bueno Un montón de cosas Que lo hacen muy interesante A la hora De poder jugarlo solo O con amigos Y bueno Está bastante completo Y parece Parece En cuanto al gameplay Mecánicas Bueno No mecánicas Sino Ítems Objetos Y todo esto Un juego ya más Digamos Entre comillas Más serio Más grande Porque está Bastante completo A ver Me detuve en mecánicas Porque algunas mecánicas De movimiento Siguen siendo Al estilo NITIS Que están bastante Bueno Complicadas Dos puntos Chiquititos Para terminar Posible versión de PC Yo creo que En cualquier momento Si el juego tiene Un poquito de éxito La van a sacar No dentro de poco Pero si Tal vez en algunos meses O un año Tal vez Podamos tener una versión De PC Que se adapte Muy bien al juego Y que sea De bajos requisitos O de medios Que es lo que Yo creo que debería ser De bajos Para que apuntara Un público distinto Del Warzone Pero bueno Sabemos que los NITIS Hacen todo mal Y hablando de esta empresa Es la que maneja el juego Por lo que sabemos Que en cualquier momento El juego puede desaparecer Y nos quedamos Con las ganas De seguirlo jugando Por eso es que A la hora de decir Si vale la pena o no Hay que Verlo de dos maneras El juego Como tal Yo creo que actualmente Vale la pena Porque al estar en beta cerrada Y tener todo esto Vale la pena Vale la pena jugarlo con amigos Vale la pena probarlo De forma casual Y probé el ranked Y funciona bien No tiene ningún problema Sacando los bugs del juego Así que Yo creo que Podrías Considerarlo también Para jugarlo De modo ranked No un poco try card Podés Tiene ningún tipo de problema Por lo que vale la pena Por ese lado Ahora Si mezclo A NITIS En esta ecuación Te podría decir Y vale la pena Y vale la pena Tal vez probarlo casual Si tienes algún amigo Que le gustan los FPS Bueno Júgalo ahí Tenerlo como alternativa ¿Por qué? Porque Decir que vale la pena Un juego de NITIS Es como Decir Bueno Está bien Ahora sí Pero no sabés Qué puede pasar mañana Tal vez el juego Ya queda abandonado En este canal Conocemos muy bien Esta empresa Y sabemos cómo va la cosa Sabemos que El entusiasmo Por un juego nuevo Dura muy poco Pero bueno En fin Conclusión Vale la pena Sí El juego también De la cerrada Por lo que Está bastante completo Y es muy divertido De jugar Pero Con cuidado Tampoco a Enamorarse del juego Porque lo tiene NITIS Y ya sabemos Lo que eso significa Así que nada Obviamente Déjenme en su comentario Yo más o menos Hice una review Muy simplificada Para que la gente Tenga un poquito De idea Más o menos Con lo que se va a encontrar A la hora De jugar Project Bloodstrike Que es un juego Bastante divertido Pero Hay que tenerlo Con cuidadillo Porque Bueno Cosas que pasan Con esta empresa Que no son Muy buenas ¿No? Vamos a dejarlo ahí Nos vemos en el siguiente video Gente Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!